Bien, después de permanecer tres veces cerrada por remodelación, la piscina del barrio La Ladera en la comuna centrooriental de Medellín abrió sus puertas nuevamente con sólo presentar la cédula y cumplir un mínimo de requisitos. Niños, jóvenes y adultos podrán acceder a ella de lunes a domingo. En el barrio La Ladera de Medellín, la natación se convirtió en una de las actividades preferidas. Y no es para menos, la renovada piscina semiolímpica del Parque Biblioteca León de Greif tiene a todos sus habitantes empapados de la dicha. Pues nosotros habíamos venido antes, pero la piscina la cerraron un tiempo y ya la vieron abrir. Bueno, ¿y cómo la encontraste? No, está muy bacana. Jóvenes, adultos y niños disfrutan del novedoso escenario que sirve para el esparcimiento de toda la comunidad. Aquí puedo venir con mi prima y a meterme a la piscina. Para venir a hacer deporte, por ejemplo, puede uno traerse la coquita y almorzar acá en las chasitas, pues muy completo. Con esta piscina ya son 12 escenarios administrados por el INDER de Medellín que también pretende promover el deporte y sacar del ocio a miles de niños de diferentes comunas de la ciudad.